Música Desde primaria siempre me ha ido mal en matemáticos no importa el grado en que iba y el tema que veía siempre al final de cada examen o trimestre sufría bastante por llegar a probar todo esto comenzó en primer grado porque lloraba todos los días que tenía que sentarme a hacer tareas de matemáticas pero un día me di cuenta que esto no solo me pasaba a mí porque todos mis compañeros eran contados con los dedos a los que no les gustaba esta materia y ahora quiero saber ¿Quién desaprueba matemáticas? Y ahora, levante la mano a quien no le gusta esta materia Bueno Sin embargo, debemos tener en cuenta que las matemáticas no solo son indispensables para la vida sino que también crean una interpretación de la naturaleza y tienen cierta elegancia artística ¿Y por qué digo esto? Porque las matemáticas representan todo lo que nos rodea nuestro planeta, la galaxia, el universo entero puede ser comprendido gracias a una serie de ecuaciones y números Con tan solo mirar muy detenidamente lo que nos rodea podemos darnos cuenta que vamos a encontrar percepciones en la naturaleza acerca de las formas geométricas y las plantas adoran las formas geométricas Y hoy les traigo algunos ejemplos Tenemos la hoja de la planta capuchina que puede representar perfectamente el radio de una circunferencia Tenemos también las palmeras que pueden desarrollar sus hojas en forma de semicírculos Y por último, una de las que más me gusta es las flores como la petunia que son pentágonos perfectos Otra impresión es acerca de que las matemáticas están continuamente en la naturaleza Tenemos el caso de la secuencia de Fibonacci La secuencia de Fibonacci se trata de una secuencia continuamente presente en todo lo que nos rodea La secuencia se encuentra compuesta por los siguientes números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y continúa De modo que la suma de los dos números anteriores está como resultado del tercero Luego, otro de los temas que les quiero explicar es acerca de la proporción fractal Esta proporción se encuentra en los lugares menos impensados del mundo Y uno de los ejemplos más maravillosos es el romanesco El romanesco es un tipo de brócoli que representa perfectamente la secuencia fractal que continuamente lo podemos observar Por último, tenemos los pétalos de las flores que presentan una simetría perfecta al igual que los caparazones de los caracoles y el universo Esta simetría la podemos conocer como proporción divina o número de oro El número de oro basado en latín equivale a 1,618 del infinito Y de esta manera con todos los ejemplos les puedo explicar cómo hay una conexión entre matemática y el universo Bueno, a pesar de que así funciona el universo ¿Por qué no somos capaces de querer a las matemáticas? Yo me encargué durante el transcurso de mi charla desarrollar dos respuestas Llegar a la conclusión de que una de las respuestas tiene que ver con nuestra manera de pensar y de relacionarnos con esta ciencia porque siempre nos parecieron tan complicadas al grado de querer tirar todo por no poder resolver un problema ¿O no es cierto? Luego, otra respuesta tiene que ver con nuestra manera de otorgarle el sentido Yo siempre me he preguntado ¿Para qué me sirve todo esto? No he llegado a imaginar como cuando vayamos a comprar un cero de logaritmos que un chef use raíces cuadradas que un jardinero utilice ecuaciones para resolver la hipotenusa del triángulo Entonces, las matemáticas me resultaban totalmente ajena a la vida cotidiana y continuamente me repetía que me olvidaría de todo una vez que termine el secundario Sin embargo, me incluyo debemos saber que las matemáticas están en todas partes y no podremos ocultarnos de ellas Las matemáticas son el lenguaje con el que leemos al universo y nosotros todos nosotros somos seres matemáticos tratamos de comprenderlo de esa manera Y aunque para algunos tal vez les parezca demasiado tarde intentar aprenderlas o apreciarlas es demasiado tarde porque yo también hice ese cambio este año Sabemos bien que durante nuestras vidas nos cuesta a hacer cosas que no nos gustan que no nos cuesta pero con perseverancia y esfuerzo lo vamos a lograr superando Y las matemáticas son así Una vez que le otorgas tu propio sentido ya no te van a parecer ni tan aburridas ni tan complicadas solamente requiere de un gran esfuerzo de nosotros Comencemos el cambio a partir de ahora Entonces, les debo decir que todavía es demasiado tarde como para ganar el gusto a las matemáticas Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!